¿Qué es un Crypto Wallet? Para quien lo sepa, al final es un programa donde tú tienes una dirección pública, que lo podríamos ver como si fuera tu cuenta bancaria, tu clave interbancaria, y tienes un private key, que por lo regular son varias palabras, de 16 a 24 palabras, que eso si lo ven, apunten en un lugar muy seguro, de preferencia no de forma digital, y esto al final es tu password para poder entrar. Esto hace de entrada que podamos enviar, recibir dinero, que podamos tener tokens que pudieran ser fungibles o no fungibles, los no fungibles son los NFTs, y también nos permite conectarnos en la Web3, en estas aplicaciones descentralizadas. Existen realmente dos tipos principales de Crypto Wallets, una es la que está basada en software y otra la que está basada en hardware, que son las calientes o las frías. La forma en la que funciona la de hardware es, cada vez que nosotros queremos hacer una transacción, sí se tiene que conectar a un software, pero digamos que la ventaja en la parte de seguridad, es que en el momento en que nos desconectamos, ya nadie puede acceder hacia esas criptomonedas. Y en la parte del software, como lo pudiera hacer Metamask, es susceptible porque en cualquier momento te puedes conectar de una forma digital, y esto, cuando hablamos de los robos de criptomonedas, la gran mayoría ha sido con este tipo de carteras, porque han dejado vulnerable sus passwords, porque han entrado a sitios de phishing o porque han caído en manos destapadoras. ¿Qué es lo que hizo que la Web3 pudiera surgir? Fue la utilización de los smart contracts. El smart contract al final lo que es, es un programa que nos permite, digamos, conectarnos, hacer un trato de una forma completamente anónima, con otra persona que no sabemos ni siquiera quién es, pero con algo que es completamente abierto. Abierto, que a qué me refiero, en que hay un código que es open source, y cualquiera de nosotros, antes de firmar el contrato, que se firma de manera digital, lo podemos ver, lo podemos revisar. Obviamente tendríamos que entender el lenguaje de Solidity, que es el lenguaje que normalmente se utiliza para este tipo de contratos, pero esto lo que vino a revolucionar es precisamente utilizar un programa para que funcione como intermediario, para que esto funcione con todos los sistemas. Entonces, cada vez que yo me quiero conectar a hacer una compra-venta de criptoactivos en un exchange descentralizado, lo voy a hacer a través de un smart contract. Cada vez que yo voy a enviarle una criptomoneda a otra persona en la parte descentralizada, lo voy a hacer a través de un smart contract. Esto realmente vino a cambiar completamente, o a darle un sentido a la Web3, dejarlo de que sea solamente enviar y recibir monedas, a que realmente nos podamos conectar con esto y que podamos encontrar otros tipos de elementos, como son las finanzas descentralizadas, donde existen seguros, que lo hacen la parte descentralizada, donde existen movimientos financieros que prácticamente emulan a todo lo que podemos hacer con activos normales, pero con activos completamente descentralizados. Y esto vamos desde acciones que imitan el valor, porque realmente lo están imitando el valor, a poder decir que, ¿sabes qué? Voy a utilizar herramientas de apalancamiento, igual comprar un seguro, a lo mejor contra la baja de una criptomoneda, o contra algo que vaya a pasar en el mundo real, porque también existen otros elementos que funcionan como oráculos, que es una empresa que es validada por blockchain para que le diga cosas que pasan en el mundo real y que se vayan a blockchain. Y esto hace, por ejemplo, que un mercado predictivo, como decir, voy a apostar X cantidad de criptomonedas a que mi equipo de fútbol va a ganar, se puede hacer a través de estos oráculos. Entonces, esto, para entender los smart contracts, lo que dieron fue una gran cantidad de posibilidades de interactuar con el internet de una forma anónima y descentralizada. ¡Gracias!